Y presentamos a la montaña Ebechi de la Cintura. El Vesito de la Cintura. Le llamamos Loco. ¡Vamos, chicos! ¡Chulo! Hermoso el de bajo. Suave la Cintura. El Vesito de la Cintura. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Esto se puede cantar. No lo vamos a cantar. ¡Vamos! El mundo fue el solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas, amor, en su respuesta, sí, y para su dolor Solo fin Ese fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de mirar las flores, las flores de caer Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos desvestidos de trato le dijeron ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca No estoy loca ayer Pero fue porque no En el hospital, en un barco azul Se le fue, se le fue, se le fue Se le fue, se le fue, se le fue Por soltarnos un viejo reloj Pensando que ha de venir a aquel que se marchó Y hubo un poder Y el vino por el shuffle Y su corazón Y dos muchachos del barrio le llamaban locas Y unos desvestidos de blanco le dijeron ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor, por amor Cada vento no entendía que eso no resta el sol En este mundo que fue tan solo de todo, en este mundo que fue el amor Y los muchachos son varios, me llamo a bailar Sobre vestido de blanco y le dije no ve, ella gritó no señor, ya no ve, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Estuve loca ayer Pero fue por amor Me llamaba loca Estuve loca Gracias.